Hola que tal a todos, espero que se encuentren muy bien, que todo vaya perfecto Mi nombre es Miquel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Vamos a aprender a como eliminar o borrar todos los likes o me gusta que dimos en Instagram En este caso desde la PC, desde la computadora Hace poquito ya hice un video sobre como hacerlo desde el celular Si desean verlo, si desean aprender, pues por aquí lo van a encontrar O si no también en la descripción de este video y en el comentario fijado Bueno estamos en Instagram, en la PC, en la computadora Vamos a hacer clic aquí, miren en estas tres líneas en donde dice más Hacemos clic ahí y entramos en tu actividad Antes de que se vayan, como esto va a ser muy rápido Quiero pedirles por favor que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise siempre que yo suba videos Que compartan este video también, dejenme un like, un comentario Y ya que estamos por aquí les voy a dejar algo muy bueno para que aprendan más sobre Instagram Bueno ya estamos en tu actividad Aquí nos aseguramos de estar en la primera opción, en la primera pestaña En la que dice me gusta Ok Ahora vamos a hacer clic acá En estas letras azules, en seleccionar Hacemos clic ahí Y vamos eligiendo una, otra, otra, otra y otra Así con todas las publicaciones a las que le hayamos dado like A las que le hayamos dado me gusta Me explico Una vez hecho eso Tocamos aquí, miren O mejor dicho Hacemos clic aquí En donde dice ya no me gusta Yo no lo voy a hacer Esto es solo para el ejemplo Para la demostración Y bueno eso es todo No es nada difícil Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar, compartir Y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao Chau